En las últimas horas, soldados del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 18 del Comando Operativo de Consolidación y Estabilización CEUS de la 6ª Brigada del Ejército Nacional, en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, logran la captura de tres integrantes de un grupo de delincuencial organizados en el municipio de Planadas, quienes se dedicaban al tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades en el casco urbano. En el desarrollo de esta operación, se realizaron nueve allanamientos simultáneos, donde se logra la captura en fragancia de alias Carlos, alias Juan y alias David, quienes desde hace tres años aproximadamente se dedicaban a la comercialización de sustancias psicoactivas provenientes del Cauca y controladas por el GAO residual de las FARC de Agoberto Ramos. A su vez, se logró la incautación de un kilo de marihuana y una motocicleta que era usada para esta actividad criminal. Con esta actividad operacional, se logra materializar la seguridad en el sur del Tolima, especialmente en el municipio de Planadas.